Y a ti te juro por mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que esté pensando que no es así Yo no puedo olvidarte a ti ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Estoy viva, estoy queriendo contrarme sí Mi testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Estoy viva, estoy queriendo contrarme sí Mi testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muere estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí estoy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y con cuidado en esta palabra que dice así Todo lo que yo trabaje, todo es para ti Eres quien tiene derecho, todo es para ti Lo que guardas en mi pecho, todo es para ti El amor que lo va grande, todo es para ti Para ti ¡Coloso! 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 ¡Coloso!